La Tierra está cubierta de agua en un 71%. Tiene una atmósfera, una cubierta de aire y gases que la rodea. Esta la protege, por ejemplo, del impacto de meteoritos, pero también del daño de varias radiaciones y garantiza que las temperaturas oscilen de forma equilibrada. En la Luna es diferente. Está a casi 400.000 kilómetros de distancia. El agua solo se podría extraer al evaporar y condensar la arena lunar. No tiene atmósfera que la proteja del impacto de los cuerpos sólidos que vuelan. Del mismo modo, uno se expone a peligrosas radiaciones cósmicas. Y la amplitud térmica es tan extrema que un ser humano no podría vivir allí sin más. Para permitir la supervivencia de la Luna en el futuro, los estudiantes internacionales de la Agencia Espacial Europea realizan experimentos en el Centro Europeo de Astronautas de Colonia. Un primer asentamiento pequeño. Primero en Colonia y en un futuro no muy lejano, en la Luna. Así se lo imaginan los científicos de la Agencia Espacial Europea. Adentro hay una cámara de aire y un área térmica. La zona principal recibe luz natural. Como en la Estación Espacial Internacional, un tratamiento de aire con químicos garantiza la presencia de óxido. Otra buena razón para regresar a la Luna es para entender la radiación. Al salir de la órbita terrestre, se pierde la protección atmosférica. Uno está en un entorno de radiación y eso tiene otros efectos en el ser humano. El hábitat lunar ha de protegerse de la radiación mediante una capa exterior estable. Así será en el futuro. En la Luna habrá vehículos robots especiales que distribuyan y sinteticen al mismo tiempo la arena lunar. Eso llevaría unos tres meses. Los astronautas del Apolo no tenían por entonces edificaciones protectoras.